En estos momentos fue trasladado a la comisaría de Cotabambas el chofer del Chosicano que provocó este fatal accidente. Él ha sido identificado como Aristides Gutiérrez Roncal. Así es, las informaciones que tenemos hasta este momento es que este conductor, como ya les dijo, identificado como Aristides Gutiérrez Roncal, portaba una licencia de conducir que no era la adecuada para conducir buses de transporte público. Lo que equivale a que se le imponga una multa, una sanción de más de 3 mil soles. Ahí ya estaba cometiendo una falta, pero además este vehículo tenía el SOAT vencido, Pamela. Además de más de 25 mil soles en papeletas no pagadas. La Gerencia de Transporte Urbano de Lima ha anunciado que ha suspendido por 60 días la operación de toda la flota de la empresa de transporte Sarita Colonia Villa Sol, Tresco Visa, que es el nombre oficial de estos vehículos que se les conoce como el Chosicano. Así es, una suspensión más, porque recordemos que ya en anteriores oportunidades el municipio de Lima ha suspendido a esta empresa, pero parece que no escarmientan, pues siguen cometiendo accidentes, imprudencia, siguen causando muertes, siguen dejando personas heridas, siguen haciendo lo que les da la gana y en verdad esto no debería ser una de esas noticias en las que decimos otra más del Chosicano. Debería ser la última del Chosicano y en verdad esperemos que esto sea así. Así es, es por eso que la reforma de transporte tiene que continuar. Esperemos mucho.